¿Hay en tu municipio algún espacio típico córdobés? Inscríbelo ya en el primer concurso de patios y rincones de la provincia para que se convierta en un destino turístico de referencia dentro de la fiesta de los patios de Córdoba. Podrán participar todos los patios y rincones de la provincia públicos y privados. Envía tu solicitud antes del 15 de abril. Primer concurso de patios y rincones de la provincia. Más información en el Patronato Provincial de Turismo de Córdoba o en cordobaturismo.es Fundación Viana Caja Sur Diputación de Córdoba